Bueno, primero, gracias hermana por el momento. Las preguntas básicas, ¿de qué congregación viene? Y ¿cuál es su nombre? Un poquito, ¿quién es usted? Ok. Está bien, yo soy la hermana Azucena, soy de Paraguay, soy de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Hace siete años que estoy en la vida consagrada y estoy de misión en los Estados Unidos, Los Ángeles. ¿Originaria es de...? De la ciudad de Paraguay, ciudad del este. Ciudad del este, ok. El inicio de su vocación, ¿cómo comenzó? Con la historia de mi vocación. Yo diría que comenzó cuando yo tenía nueve años, con una visita a, no recuerdo si eran católicos o eran protestantes, no sé, pero comenzó todo con ellos cuando fueron visitar mi casa y ellos leyeron un pasaje bíblico que yo no recuerdo. La única cosa que yo recuerdo fue que ellos decían que sin santidad nadie vería al Padre. La única cosa que yo recuerdo, y yo comencé, claro, yo era una criatura, comencé a pensar en eso y preguntaba a mis padres qué era la santidad. Y me decía que era una vocación que todos nosotros teníamos y cuando yo era más grande iba a entender eso. Pero dentro de mí eso quedó sin santidad, nadie vería al Padre. Y yo decía, ¿quién Padre? Ahí con la catequesis, claro, sabía y todo más, así comenzó eso a moverme. Yo quiero saber qué es la santidad porque yo tengo que ver a ese Padre, el Padre Celestial. ¿Su familia era católica practicante o no? Mi familia era católica, así. No éramos practicantes, pero de aquellas familias que tienes que terminar tu primera comunión, tu confirmación y cuando crecer, casar y así. Pero no una familia tradicional que, en fin, que practicaba, sí. Y en media catequesis escuchaba, me iba a las misas, escuchaba algunos sermones y no comprendía muchas cosas. Entonces ahí comenzó mi inquietación dentro de mí. Yo quiero saber, ¿qué es la santidad? Entonces ya me llegó la hora de hacer mi primera comunión con 10 años, ¿verdad? Y me confesé y entonces ahí pregunté al Padre, Padre, ¿qué es la santidad? Yo quiero ser santa. Yo me recordé ese cuestionamiento que yo lancé al Padre y el Padre me miró así y me dijo, no te preocupes, que continúa siendo una buena cristiana, continúa viviendo los mandamientos de Dios, terminando tu catequesis, estudiando, me colocó así, respetando a tus padres, que la santidad es un regalo de Dios, que con el tiempo Dios te dará. Y yo comencé a pensar y en sí fue. Ahí con mis 12 años, yo tuve un sueño donde soñé así, que un hombre bajaba así del cielo y había mucha gente juntas así, mucha gente que yo no conocía y me daba miedo de acercarme. Estaba en el centro y alrededor mucha gente y yo me escondí. Yo dije, nadie me va a ver acá porque yo ya soy pequeña. Me voy a esconder detrás de estas personas. Solo que esa persona que se bajó del cielo, que hoy yo sé que es Jesús, en aquella época no sabía, abrió caminos y me extendió la mano y me dijo, no tengas miedo, tú eres la escogida. Y yo dije, dentro de mí, ¿por qué yo? Si yo estaba escondida. Y ahí me levanté del sueño y continué. ¿Tenía todavía 10 años? No, ella tenía 12 años. Ya fue pasando ya el tiempo. Ahí mi hermana más joven comenzó a sentir una cierta inquietación. Yo tenía 12, ella tenía 10 para 11. Y dijo, yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Si Dios quiere, Dios me llama para la vida religiosa o para la vida matrimonial. Éramos criaturas. Entonces ella decidió hablar con mis padres y decirle que le ayude en ese discernimiento. Mi papá dijo que sí, que le ayudaría a buscar congregaciones donde ella podía mirar el carisma, donde ver lo que Dios quiere, pero que era muy joven todavía para tomar una cierta decisión. ¿Verdad? Que cuando sea más adulta. Pero que sería bueno ya mirar. Y solo que nunca pasó dentro de mí ser consagrada, vida religiosa. Solo que mi hermana me había comentado eso. Dentro de mí yo sentía que Dios me llamaba para una misión especial. Solo que yo no sabía cuál misión. Pensé, sí, yo estaba en grupo de joven, así, me iba a la misa, tenía mi adoración, adoración al Santísimo también. Y yo decía, Dios quiere más de mí, más que esto, Dios quiere más. ¿Será que Dios me llama para trabajar con los jóvenes? Como yo era joven, tenía grupo de jóvenes, o mi escuela ser más ejemplo, o no sé. Pero dentro de mí esa cierta inquietación, Dios quiere algo más de mí. Dios quiere más. Dios quiere que yo esté sirviendo a Él 24 horas. Solo que yo no sabía eso. Y eso fui colocando en oración. Dentro de mí, claro, en mi simple oración como criatura, sí, o adolescente. Dice, Señor, lo que Tú quieres, yo estoy aquí para hacer Tu voluntad. Pero guíame, guíame en Tu verdad, en Tu luz, abre los caminos. Yo sé que yo soy muy joven y abre los caminos. Ok, entonces mi hermana más joven, ella comenzó a conocer unas comunidades. Y entre ellas está la Fraternidad Pobres de Jesucristo, que es nuestro cariño. Ahí ya fue, conoció a las hermanas, tuvo una experiencia. Ella volvió y me comentó cómo eran las hermanas. Inclusive me mostró fotos de las hermanas. Yo, wow, qué lindo, ¿y cuál es la espiritualidad? Y ella comenzó a comentarme, tiene como patrono Francisco, Santa Clara. Yo, ay, qué lindo, qué lindo la ropa también. Y terminó. Ahí mi hermana comenzó un acompañamiento con las hermanas. Ahí entonces yo comencé a sentir una equitación muy grande dentro de mí. Y comencé a sentir, ¿será que Dios me llama también para la vida religiosa? Ahí fue la primera vez, solo que dentro de mí a nadie comenté eso. Solo que dentro de mí. Eso aproximadamente tenía 12 para 13. Y yo comencé a sentir, yo decía, no, no, yo no tengo vocación. Yo sé que Dios me llama para una misión, para una misión. Ahora, qué misión, no sé, pero yo no tengo vocación. Pero, ¿por qué yo me preocupo tanto? Y comenzó a haber una confusión dentro de mí, diciendo, Yo no quiero aceptar este llamado, pero qué llamado, si no sé si tengo un llamado. Y una confusión dentro de mí. Y comencé a tener miedo a eso. Digo, Dios mío, sí, en verdad, Dios me llama para esta vida, para la vida religiosa. O para alguna cosa. ¿Por qué tener miedo? Y fui rezando y comencé a rezar delante de eso. Y digo, Señor, sí, sí, en verdad, eso, esto va a notar en mi vida. Yo voy a aceptar. La única cosa que yo te pido es que tú puedas abrir camino. Y nada más. Y dentro de mí tenía ciertas dudas. Yo decía, no, pero yo sé que Dios no va a llamarme ahora. Yo apenas tengo 13 años. Yo decía así, más, Dios me llamará más, cuando tenga más edad. Porque no hay ninguna congregación que aceptaría con 13 años. Y continué con eso. Yo creo que fue más o menos, yo fue en el año que tenía 13. Cumplí 14 por la mitad del año, sí. Y comenzó a venir más fuerte esa inquietación, esa inquietación. Y mi hermana haciendo acompañamiento con las hermanas. Nunca la vi a las hermanas, solamente por foto. Ahí con mi grupo de jóvenes, nosotros pedimos un permiso a la diócesis. Hicimos un encuentro en la cárcel de mujeres. Yo era menor de edad. Me concedieron un permiso para que pueda entrar en la cárcel de mujeres. Que eran aquellas, entonces eran personas adultas y menores también. Eran diferentes, pero en el mismo lugar. Eran diferentes lugares, pero en el mismo lugar así. Eran divididos. Entonces me dejaron entrar. Ahí le encontré a las hermanas, pobres de Jesucristo. Y yo les miré así y dije, yo le conozco a ellas. ¿Dónde yo le conozco a ellas? Y yo pensaba y pensaba con mi grupo. Y mi grupo se acercó, habló con las hermanas también. Y de qué congregación. Y aquellas preguntas básicas que hacemos. ¿Dónde son? ¿Cuál es la misión de ustedes? Y las hermanas también estaban haciendo una pastoral dentro de la cárcel. Las hermanas llamaban la Navidad con los pobres. Donde le hacíamos un superamuerzo con teatro, con algunos regalitos. Y nosotros nos fuimos a ayudar. Entonces ella nos explicó cuál era el sentido de la espiritualidad de todo eso. Y de repente me vino en mi cabeza una flecha de una foto que mi hermana me había mostrado. Y yo le dije a la hermana, por si acaso ustedes son las hermanas, pobres de Jesucristo. Y ella, sí. Ah, yo dije, mi hermana viene con ustedes. Y la hermana se sorprendió. ¿Y quién es tu hermana? Y le dije el nombre. Y me dijo, no creo, tú eres la hermana de la hermana. María Clara, porque mi hermana también, ahora diciendo, es hermana. Entonces somos tres hermanas que somos hermanas. Pero de la misma fraternidad. De la misma fraternidad. Ok. Y comenzó el diálogo. O sea, pero ¿quién fue el primero? Ella, la mi hermana más joven, fue la que comenzó a buscar la congregación. Pero quien entró primero fui yo. Ah, ok. Ok. ¿A qué edad entró? Yo. Ajá. Yo entré con 14 años. 14 años. Ajá. Ajá. ¿Cuántos son hermanos o hermanas? Somos siete hermanos. ¿Y? Siete, dos casados. Tres somos religiosas. Y dos son solteros. Una es jovencita, todavía tiene 14 años y el otro tiene 21. Ahora continúa con su testimonio, pero me gustaría sacar una pregunta a partir de esto. ¿Cómo procesó sus papás el que tres de sus hijas fueran consagradas? ¿Lo aceptaron bien o hubo un problema? Lo ha aceptado muy bien. Principalmente mi papá y mi mamá también sí, pero claro que no acentó. Como la más joven siempre tuvo una cierta inquietación, no le extrañó porque ya estaba haciendo un acompañamiento desde sus 12 años. Entonces, como un acompañamiento, las hermanas la acompañaban con ella, eso mismo, en fin. Yo, como conocía a las hermanas y nunca manifesté lo que estaba dentro de mí, lo que yo sentía dentro de mí. Ellos no sabían que yo también quería ser hermana. Dentro de mí había, pero nunca manifesté con ellos. Entonces, sí, me preguntaron eso, lo que tú quieres. Y mi papá me dijo así, bueno, yo siempre le eduqué a ustedes para que cuando ustedes sean grandes, ustedes eligieran la carrera que ustedes quisieran hacer. Porque yo quiero que ustedes sean felices. Entonces, si vos escogiste ser hermana y hoy te vas para ser hermana, yo soy muy feliz si vos sos feliz. Si con eso, con esa decisión que vos tomaste, tomas ahora, te quedarás feliz. Y yo le dije sí, yo entregando mi vida a Dios voy a ser muy feliz y te puedo asegurar que no me voy a frustrar, la verdad que los padres así piensan que por una frustración, en fin, no sé. No, y sobre todo por el hecho, yo pienso del carisma. O sea, no es propiamente que usted va a ser una religiosa, pues no sé, este, entre comodidades, no, o sea, el mismo carisma requiere cierta pobreza y todo eso. Y quizás se pudieran preocupar, pero siempre fueron abiertos a que... De hecho, esta es mi teoría, no sé si ha sido su experiencia. Generalmente, evidentemente los padres quieren lo mejor para los hijos. Y en la vida consagrada, cuando tiene un carisma muy radical, muchos padres llegan a temer. Pero yo le digo a los muchachos o a las muchachas, dependiendo del carisma de la congregación, de que me parece, no sé si opine lo mismo, de que los papás tienen más miedo a que los hijos se consagren cuando no los ven completamente seguros. Porque dicen, van a sufrir. Este, quizá no sé si su experiencia fue diferente, el de que sus papás pudieron ver como una mayor convicción en usted, o no la tenía esa convicción. Porque aun cuando vayan a sufrir, cuando el papá ve a un hijo o una hija, que dice, no, pero ese está decidido. A tomar las consecuencias que vengan, sean fuertes, difíciles, fáciles. Y eso les da un poco más de tranquilidad. A que cuando van un poco más con duda. ¿Cuál fue su experiencia? Mi experiencia con mis padres, yo creo que mis padres me conocían muy bien. Entonces, cuando yo dije, yo tomé la decisión de decir, entonces, yo encontré mi camino, yo sé que esto. Ellos se sintieron muy felices, conocían a las hermanas, hacía un año ya. Como comenté, mi hermana ya estaba haciendo acompañamiento. Conocía el carisma, en fin, conocía profundamente, sí, en las diócesis también, quién eran las hermanas. Yo creo que vi una cierta seguridad en aquello que yo estaba haciendo. Que como desde chica, mi papá después, después de todo eso, después que ya pasó tiempo, después de cinco años me dijo así, desde siempre, desde chica, cuando vos naciste, la primera vez que yo te miré, yo dije que Dios te da una misión muy grande a vos. Y yo creo que mi papá ahí se dio cuenta también, mis padres, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, que yo tomé una decisión, que yo tomé una decisión, que yo quería ser hermana. Entonces, yo creo que delante de esa seguridad que yo les di, yo quiero llamarles, de hablarles, yo quiero ser hermana. Y después de cuatro meses, cuando le encontré a las hermanas, después de cuatro meses, yo me fui a vivir en la casa de las hermanas. Entonces, fue como un choque radical, así, en tipo, sí, en verdad, ella quiere eso. Antes, nuevamente, de continuar con su testimonio, una pregunta más con esto. ¿Usted tiene alguna interpretación de que su familia Dios haya sacado tres vocaciones a la vida consagrada? ¿Cómo interpreta esto por parte de Dios? Porque estas hermanas, vamos a decir, que son doblemente hermanas, son de sangre y de familia, de fraternidad. ¿Cómo usted interpreta esto que Dios concedió en su familia? Yo veo mucho que es una bendición de Dios, ¿verdad? En verdad, somos tres hermanas y una prima, que estamos en la misma congregación. Yo tengo otro tío y otra prima, ella está en otra congregación, y mi tío está en el Verbo Encarnado, está en Argentina, haciendo su misión, estudiando para ser sacerdote. Entonces, yo creo que es una bendición de Dios para nuestra familia. Mi abuela, de parte de mi mamá, siempre fue muy católica. Entonces, ella siempre rezaba por todos nosotros, desde que se levantaba a las cuatro de la mañana, y ella rezaba por cada uno de nosotros, diciendo nuestro nombre, por sus hijos, por sus nietos, y así. Yo creo que es una bendición muy grande delante de Dios. Entonces, no sé lo que Dios, porque Dios sacó tres vocaciones o más vocaciones de una sola familia, vamos a decirlo así, pero yo veo que es una bendición muy grande para toda nuestra familia en sí, ¿verdad? Que también estoy viendo el elemento de que son siete, ¿no? Son siete, ajá. De esto que se decía antiguamente en la iglesia, que evidentemente la familia perfecta no es de que si se tiene mucho o pocos hijos, sino los hijos que Dios quiera. Pero evidentemente las familias que eran generosas en los hijos, generalmente daban vocaciones, ¿verdad? Y me parece que también es un signo que Dios tomó, ¿verdad? De la generosidad de sus papás en tener hijos, que les regaló tres consagradas. Nuevamente, ahora, continúa con el testimonio, contacta, se va a vivir con ellos. Ah, sí, sí, ahí en la cárcel comento que también mi hermana, mi hermana viene aquí, y la hermana me dice así, ahí comenzamos a hablar un poquito, me comentó nuevamente un poquito del carisma, de lo que la semana hacen allá, en la ciudad, cuando llegaron. Y me dijo así, vamos a tener una experiencia, algunas chicas van a venir en casa, vamos a contar un poquito nuestra historia, vamos a profundizar, van a ver cómo nosotros vivimos más de cerca. ¿Quieres ir? Y yo dije, sí, yo quiero ir. Y cuando, ahí me dijo enero, las vacaciones en enero, ¿verdad? Que para allá, América del Sur, las vacaciones son en diciembre, enero y febrero, normalmente en la escuela, ¿verdad? Entonces, ella, está bien, voy a hablar con mis padres y voy a ver cómo hacer para llegar allá. Solo que en esa, no pude ir porque mi hermana fue, entonces yo me quedé y mi hermana más joven, la verdad, la que comenzó todo, el acompañamiento, ella fue con mi prima, solo que mi hermana era muy joven y la hermana dijo, ¿qué? Esperase más un poquito, que cuando crecese más un poquito, en aquella época tenía 13 años. Y le dijo, que espere más un poquito y que continúe su acompañamiento y que Dios sabrá qué hacer. Entonces, ahí mi prima se decidió y también dijo, también mi prima entró en la comunidad. Ahí, como yo no pude ir en enero, yo me fui en febrero. Me fui a hacer una experiencia con las hermanas, me quedé, las hermanas hablaban conmigo y comencé a ver la vida de las hermanas, ¿verdad? Muy, viviendo en alegría, viviendo en hermandad, sirviendo a los pobres. Y eso fue llenándome, llenándome dentro de mí. Y dentro de mí, yo le dije a Dios así, antes de irme, yo hice una oración. Yo le dije así a Dios, si usted me quiere ahí, Señor, y yo descubrí que eso es mi vocación y que el carisma que usted colocó en mi corazón, yo acepto, pero yo creo que tú abres camino. Aquello que yo ya le decía antes, que pueda abrir camino, que pueda ser fácil, así, que Él pueda abrir la verdad en mí, que yo pueda sentir, y en fin, y así yo voy a aceptar. Fue mi condición, yo le coloqué una condición a Dios. Y me fui, con eso me fui, vi y comencé a sentir dentro de mí. Yo digo, esto es lo que Dios quiere delante de mí, esto es lo que yo siempre busqué. Ahí comencé a ver la vida de santidad que las hermanas llevaban. Y yo miré también, yo dije, desde mi niñez, yo quería saber qué es la santidad. Y esta es una vida de santidad que las hermanas viven. Entonces yo también quiero vivir eso. Hablé con la hermana, me dijo la hermana que sí, pero que yo necesitaba de un permiso de mis padres, porque yo era menor de edad y tenía que firmar un permiso. Ahí yo dije, Dios mío, acá puede ser que mi papá diga que no, o mi mamá diga que no. Y me quedé con miedo. Pero ahí fue, yo dije así al Señor, bueno, Señor, si usted quiere, yo me dispuse. Ay, ok, hablé con mis padres. Entonces no hubo ningún problema. Como ya comenté antes, mi papá me dijo, si esto es lo que te hace feliz, te dejo en paz, poderte en paz, vamos a hacer los documentos, firmar por vos, hablar con las hermanas responsables. Y me dieron, claro, no quiero que dejes tu colegio, claro que no dejaría mi high school, como se dice para aquí. Y, en fin, así Dios hizo una maravilla. Yo tuve miedo un poquito antes que mis padres no me dejase porque era muy joven. Pero Dios fue abriendo el camino. Y ahí yo entré con 14 años. Y mucha gente, pero Dios mío, ¿por qué te vas tan joven? ¿Y por qué esto? Muchas preguntas así. Ah, tienes una vida por delante. ¿Por qué no vives la vida primero y después? ¿Ves si te gustaría? En fin. Y la única cosa que yo dije, Dios me llamó. Y yo escuché y yo respondí. Y aquí estoy. Fue Dios que me llamó y yo escuché, gracias a Él. Ustedes hacen votos perpetuos. Sí. ¿Cuál es los pasos en cuanto a los votos? ¿Cuántos temporales? ¿Cómo es? Desde que comenzamos. Entonces comenzamos, entramos, comenzamos como vocacionada interna. Ok. Nos quedamos seis meses así, aspirantado. Después del aspirantado viene el posto lanzado. ¿El aspirantado de cuánto tiempo es? Se queda seis meses. Seis meses. Ahí da un año junto. Ok. Ahí recibo el posto lanzado. Me quedo un año con el posto lanzado. Entonces hago dos años de formación. Ok. Después voy al noviciado. Me quedo como novicia canónica. Salgo de noviciado, novicia apostólica. ¿Y eso de novicia? Canónica. ¿Cuánto tiempo es? Un año. Un año. Y después apostólico, un año. Un año también. Después vuelvo, profeso mis votos. ¿Temporales? Temporales. Los votos simples, temporales. Y después de eso, cada tres años, después de tres años, se profesan los votos perpetuos. Hoy en mi comunidad se está viendo eso todavía, pero en la iglesia después de tres años. O podemos pedir más en seis años, después de los votos temporales. Déjame te dar una cosita más para ir cerrando esto. En cuanto al aspecto del carisma, muy en específico para con los pobres. ¿Cuál ha sido su experiencia para con ellos? ¿De qué manera Dios ha hablado? Evidentemente ha hablado mucho a través de su vocación de cómo la ha guiado. Pero, ¿qué ha aprendido del trato para con los pobres? Muchas cosas. Díganos. Primeramente, de ver el Cristo en cada pobre, ¿verdad? Que tocando un pobre, es tocar las heridas de Jesús. Y claro que también exige un sacrificio, exige renuncias. Ese trato con el pobre, porque hay veces que el pobre sí te agradece, hay veces que no. Pero nosotros hacemos por Jesús. Entonces, muchas veces tuve ya oportunidades de poder hablar con un pobre, escuchar su historia y mirar cómo Dios estuvo con él. Y también de ver cuántos pobres son renegados por su vida, por aquello que vive. Entonces, en mi vocación en sí, vocación de cada religioso, de la persona que se dona, ¿sí? Yo creo que es muy gratificante ver un pobre y ver Jesús en cada uno de ellos también. Entonces, personalmente, yo viví en una granja de recuperación para chicas en situaciones de dependencia química. Entonces, ver a esas chicas luchando todos los días. ¿Eso en dónde? En Paraguay. En Paraguay. Viví en Paraguay, en una granja de recuperación. Y ver a esas chicas luchando todos los días por su solo por hoy. No, hoy no voy a usar. O ver chicas llorando, desistiendo y diciendo, hermano, yo no consigo. Pero ver la lucha de esas personas es muy gratificante ver eso en cada una de esas personas y decir, vale la pena, vale la pena donarme, vale la pena servir a Dios por cada uno de estos pobres que se encuentran aquí. Porque delante de la lucha de ellos, yo también estoy luchando. Y yo veo personas capaz en una situación difícil que nunca vi luchando por querer salir, por querer ser mejor. Entonces, algo muy gratificante que muchas veces me dio como impulso para dar más pasos en mi vida de conversión, de santidad. En la experiencia con estas chicas, muchas veces se le da toda la culpa al drogadicto. Es el drogadicto por su culpa, por perezoso, porque no quiere trabajar, lo que sea. En su experiencia con las chicas, ¿cuál es la raíz que encontró con más frecuencia? ¿Verdaderamente ellas tuvieron la culpa de meterse en todo eso? ¿O hay cuestiones de heridas emocionales, familiares? ¿Qué es lo que más vio? Claro que sí, engloba a todos. Familiar, sentimental. Algunas venían de la calle, otras porque fueron abusadas sexualmente. Entonces, desde jóvenes fueron prostituidas. Entonces, desde jóvenes, ellos le enseñaron que eso era bueno. Entonces, quedaron viciadas. Claro, muchas historias escuchando así. Entonces, lo que yo veo son personas marginalizadas que viven en torno de algo que no conocieron Dios. Entonces, colocan eso como para calmar su dolor, usan eso. Porque una vez una hija me decía, hermana, es muy triste vivir en la calle. Pero también yo no consigo vivir sin ella, porque ya me acostumbré a esto. Entonces, yo veo mucho también que a partir de todo eso engloba muchas cosas. Son personas que capaz ya fueron criadas así en la calle, algunas, sí, que fueron criadas, que desde chicas viven en la calle. Otras que vienen de familias, de familias mismo. Entonces, depende mucho. Pero lo que yo veo en sí es una busca, en general, una busca por algo. Y ellos buscan la droga. Esa busca es por Dios, pero buscan la droga para saciar aquello que ellos sintieron, o sufrimiento, o perdieron a alguien importante en su vida. Entonces, también eso genera. Algo similar a lo que le decía la hermana Serafica es de, evidentemente, muchos de ellos se pueden rehabilitar y pueden salir. Pero muchas veces la dependencia es muy fuerte y las heridas son muy fuertes. Y a menos de que Dios haga un milagro, esa persona no va a recuperarse completamente. Entonces, viene una pregunta así como un poco pragmática, que es, ¿de qué sirve seguir sirviéndoles cuando usted sabe que lo más seguro es de que no va a quedar completamente sana? Así, a menos de que Dios haga un milagro. O sea, ¿qué sentido tiene? Este, vea cuántas veces deja, pero vuelve a recaer, y vuelve a recaer, y vuelve a recaer. Y a veces recae más grave. O como lo que me decía de esta hermana que le decía que quiere, pero no puede. Entonces, un poquito también recuerdo de San Pablo, hago el mal que no quiero, y el bien que quiero no lo puedo hacer. ¿Qué sentido tiene servir estas personas cuando sabemos que posiblemente no se van a recuperar del todo? ¿Cómo usted lo ve? Sí. Primeramente, lo que yo veo así es que nosotros no trabajamos por cantidad ni por números. Trabajamos por una persona, ¿verdad? Nos donamos por una persona. Entonces, ver el simple, la lucha simple que la persona traba cuando tiene un cierto vicio, es una cosa fuera de lo normal, una fuerza fuera de lo normal que tiene que hacer, y más del milagro de Dios. Porque en verdad, sí, tiene que ser un milagro de Dios para que una persona se pueda mantener sobria, porque es muy difícil. Entonces, para mí, sí, Dios mío, vale la pena, porque yo veo la lucha de la persona, por más que para el frente yo pueda ver que la persona se encuentra otra vez en la calle, pero mismo así, yo me voy allá y le digo, ¿quieres ayuda? Porque Jesús también, como cada uno de nosotros, Dios no se cansa de llamar. Entonces, mismo así, también yo no me cansaría de ver o uno, o dos, tres, entonces, si se cayera de nuevo la droga, no me cansaría de ir a buscar nuevamente, porque Jesús no se cansa de nosotros. Aunque la persona le diga, no quiero su ayuda, ¿qué hacer en esos casos? En esos casos no hay nada que hacer. Cuando la persona en sí no quiere mismo, no hay nada que hacer, porque la persona tiene que querer. Él solo nos resta rezar. Pero de alguna manera no se le abandona. No, siempre se le está. Normalmente, si está en la calle, nosotros frecuentamos la calle, entonces, llevamos como a casa, hermano, es que robo, llevamos pan, entonces, hablamos cuando nos vamos para ver si no le entusiasmo otra vez, y así, para seguir ganando otra vez la confianza, o que ella pueda tener un cierto ánimo de decir, no, hermana, hoy me voy contigo. Por un día, por un solo día que ella se queda sobria, yo creo que Dios, el cielo se alegra, ¿verdad? No sé si quisiera agregar alguna cosa más. No sé, piensa en alguna persona que está discerniendo y tiene 13 años, como tal, o quizá ella es mayor. ¿Qué mensaje le gustaría dar? Sí, primeramente, no tengas miedo. Ok. Que no tengas miedo de escuchar el llamado de Dios, y que se decida, lo que sea, lo que Dios le llama ser, se decida, porque, o estando aquí, o estando allá, va a sufrir, y va a alegrarse, y va a llorar, y va a ser feliz, pero que se decida para que así enteramente pueda servirle a Dios. La decisión, y no tener miedo de escuchar la voz de quien le llama, ¿verdad? Que es Jesús. Quizá agregar una cosa más, que ya lo mencionó usted, es de que, no sé si es consciente de eso, veo que cuando contaba bastante de su vocación, vamos, usted como que llevó un aspecto de un acompañamiento interno, antes que externo, ¿verdad? Sí, sí tuvo un acompañamiento, y es el hecho de la oración, ¿verdad? O sea, que continuamente, por ejemplo, mencionaba de que siquiera negociaba con Dios, ¿verdad? En el interior siquiera, pero me parece que es una clave también, fundamental, sobre todo cuando hay miedo, o hay confusión, o uno que sabe, el hecho de ir directamente con Él, ¿verdad? De decirle... De colocarle y decir... Si quieres, como quieres, donde quieres... Exactamente. Hay que colocarle. La oración sí es la clave de todo esto, ¿sí? Porque si Dios te llama, Dios no, también no, una vez te va a llamar y, ay, se va a olvidar, ay, ¿qué pasó? No, Dios te llama y hace un seguimiento. Claro. Dios hace un seguimiento. Entonces, hay que solo seguirlo. Bueno, pues, terminamos precisamente con una oración, si quieres dirigirme a la oración. Ok. En esta tarde, Señor, queremos darte gracias por la vida de Cristian. Queremos darte gracias, Señor, por mi vida. Así también, Señor, alabarte por todo aquello que Tú has hecho en cada uno de nosotros. Así también, Señor, alabarte por mi vocación, por mi vida, por la vida de Cristian y por todas las personas que va a ver este video. Que Tu gracia pueda llegar a cada uno de ellos. Y que este video pueda ser para Tu gloria, Señor. Para que Tu nombre pueda ser ensaltado y glorificado. Que así sea. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.